Secret Story, Adara Molinero pone en jaque su amistad con Cristina Porta. Adara Molinero y Cristina Porta están pasando por un momento muy tenso en Secret Story. ¿Conseguirán arreglarlo o su amistad se habrá roto para siempre? Adara Molinero y Cristina Porta en Secret Story 2 Tele 5. Elena Riaza. Elena Riaza. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizada a 26 de octubre de 2021, las 6 y 58. Las cosas están de lo más tensas en Secret Story. Incluso quienes se llevan bien están protagonizando Riz y Rafis. Uno de los más sonados de las últimas horas ha sido el que ha tenido como protagonistas a Adara Molinero y Cristina Porta. Aunque en un primer momento la ganadora de GHVip no se fiaba de la periodista deportiva, y advirtió a Miguel Figenti sobre su amistad, cuando Adara entró en la casa hicieron muy buenas migas. También congeniaron que se han convertido en el gran apoyo la una de la otra, y junto a Luca Honestini han formado parte de un grupo minoritario que parecía inquebrantable. Hasta ahora. Porque Adara Molinero y Cristina Porta han discutido, y se han dicho todo lo que piensan e incluso han estado sin dirigirse la palabra. Artículo relacionado. Jorge Javier Vázquez, Marta Riesco confirmó a Ana Rosa Quintana la separación de Antonio David y Olga Moreno. Durante el fin de semana la cosa ya pintaba mal. Cristina Porta le recuivinó a Adara Molinero que no lo estuviera dando todo en la prueba semana. La que fuera concursante de Gran Hermano le pidió a su compañera que por favor no le hablara con mal tono, algo que a la periodista deportiva le sentó fatal y le dijo que conmigo no. Lejos de callarse, a Adara Molinero se le encendió la mecha, y le soltó que la que últimamente te traes un juego un tanto extraño eres tú. En ese momento la historia no fue a más, pero la tensión ya era más que evidente. Una tensión que finalmente ha continuado. En el último hora de Secret Story presentado por Lara Álvarez, han emitido unas imágenes en las que se ve como Adara Molinero, y Cristina Porta se intercambian una serie de reproches. La ex de Gemna Colistini le ha echado en cara a su amiga que has estado todo el día sin hablarme, esto ya pasó una vez. La periodista deportiva le ha explicado que no se encuentra bien, y que por eso ha estado ausente con ella. Pero esta justificación no ha convencido nada a Adara, que se ha ido al concesionario para contar cómo se sienta ante esta situación. Adara Molinero se ha mantenido en sus trece, y ha reiterado que Cristina Porta en todo el día no me ha dirigido la palabra. ¿Qué le he hecho yo? Si supuestamente soy un punto de apoyo para ti, no estoy hablando de un ratito. Me ha dejado de hablar un día entero, que las horas son eternas. Además tiene una duda por la que no termina de entender qué le sucede a su amiga. ¿Por qué hablas a unas personas y a mí no? Hace bastante daño que te dejen de hablar sin ningún motivo.